Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Buenas noches chicos, hoy os tengo por aquí la joyita mensual Nada más y nada menos que la tier list del mes de marzo Teniendo en cuenta todas las últimas actualizaciones, la salida de Arlott Todo lo que hemos visto en la vuelta de la MPL del máximo nivel competitivo Todo, absolutamente, todo chicos Vamos a comentarlo hoy en esta tier list Así que bueno, intentaré que sea lo más breve posible Intentaré, sobre todo, fijarme en aquellos cambios más relevantes En aquellas cosas más importantes Y pues bueno, lo que haya seguido más o menos igual Desde la anterior tier list a esta Pues vamos a intentar no tocarlo mucho Nada más que decir, bueno, este héroe está en este puesto Y sigue en este puesto y poco más Pero luego, con el resto de cosas Sí, intentaremos explicaros un poquito más, ¿vale? Sobre todo con los super buffs que hemos tenido, ¿no? A ver, pues bueno chicos Nada más Vamos a pasar al punto número uno de esta tier list Vamos a empezar por la gold lane ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos, en el punto número uno La línea de oro Los Maxman, ADC, estiradores, como queráis llamarles Empezamos por estos de aquí Y bueno Como cabía esperar Tenemos a la Hanabi Que sigue estado un poquito mejor Con los buffs que le han metido Pero sigue estando un poco pocheta Así que es cierto que me estoy planteando Meterla Directamente para La tier C O lo que sea O tirarla un poquito Más para arriba Pero en cualquiera de los casos Todavía me tengo que plantear muy bien El tema de 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 cómo colocarlos, ¿no? Y bueno Nada más En la parte de abajo del todo Tendríamos a Laila Y tendríamos a Hanabi Luego un poquito más arriba Sí que es cierto que tendríamos a Kimi Tendríamos a A A Milla Tendríamos a A Granger Y tendríamos a Lilia Que sí que es cierto Que ambos son picks muy situacionales El problema de Kimi Que necesita demasiado escalado Milla Un poco más de lo mismo Granger Realmente la posición donde Más potencial tienes en la jungla Obviamente si puedes coger Un línea de oro Mucho más relevante Te vas a coger otro 100% y mucho mejores Y Lilia Pues bueno Es muy situacional Solamente machas muy concretos Solamente se ve a nivel competitivo Pero es viable Así que bueno Pues ahí está En la tier B Tendríamos a Popol y a Koopa Tendríamos a A Clint Que sí que es cierto que Funciona muy bien Especialmente el Ranked Solo Q Gana muchísimos Matchups de Early Game A muchos A muchos Héroes Que además De los más tochos O sea Le gana a bastantes De hecho En Early Game Pero luego sí que es cierto Que luego decae Luego no te aporta Tanto como hacen otros Otros Marchman Luego tendríamos a Irizal Que a nivel competitivo A veces se le ve Es una Marchman Es absolutamente Muy explosiva Pero cuando juegas una Irizal La juegas a modo de Hiper Carry Juegas absolutamente Para ellas Un tirador Para jugar en equipo Luego tendríamos a Lunox Que evidentemente En línea de oro Absolutamente God Funciona muy bien Pero solamente a nivel competitivo Pero funciona muy bien Ahí está Bruno Que bueno Creo que le hace falta un buff Para que vuelva a recuperar Esa esencia Que tenía antes Y luego tendríamos a Leslie Que sí que es cierto Que tras el nerf Que le pegaron Hace ya Un mes O incluso más Diría que más de un mes Poco a poco Le ha ido tirando Cada vez más para abajo Y pues le ha dejado En la tier B Simplemente funciona En games En las que juegas con Leslie A modo de Hiper Carry Y muy a late game Pero Ahí está ¿No? Luego en la tier A Tendríamos a Harith Otro de Pero este sí que es Bastante más rentable Otro de los Magos Que se juegan En línea de oro Pero sí que es cierto Que Harith Tiene un factor Diferencial A Lunox Que funciona En ciertos matchups Harith es Bastante jugable En la mayoría de matchups Quiero decir Jugar Harith en línea de oro No No supone Ningún problema Tiene una capacidad De reventar torres Espectacular Que es digamos Una de las grandes partes Que le falta a Lunox Lunox la juega Para ciertos matchups En los que Vas a jugar Enfocado al equipo enemigo Respecto a tanques Y pues te viene muy bien Lunox Para desintegrar Esos tanques Pero Sí que es cierto Que Harith Te aporta todo eso Y además En la línea de oro Además es muy jugable Los matchups Le salen muy bien Contra incluso Los mejores tiradores Del meta Y además Tiene la capacidad De poder reventar torres A la misma velocidad Bueno que algunos No que un Moskov Pero Que así que muchos tiradores Bastante tochos Y además puede reventar torres Que es una de las cosas Que le falta a Lunox Cuando se juega en línea de oro Bien Una vez explicado esto Tendríamos a Cloud Que Está tocho Pero Cloud solamente recomendable Para jugar en equipo Está muy bien Pero necesita demasiado escalado Que le destines Demasiados recursos A su línea Entonces esto Para jugar Cloud Para solo Q Es bastante pésimo Pero luego En el otro lado Sí que es cierto Que es muy God De hecho No hemos parado de verlo En la MEP Tendríamos a Melisa Tendríamos a Melisa Que es otra de las grandes Infravaloradas Que funciona Muy bien Contra Especialmente Melisa Funciona Contra los TRS Plus Contra los mejores tiradores Es de hecho Contra lo que mejor Funciona Melisa Y ya lo hemos visto Sacar unas cuantas veces A nivel competitivo A CW Gran Gol laner Desde tiempos inmemoriales Reventar con Melisa Está muy infravalorada Bajo mi punto de vista Y creo que debería darse Un puesto Bastante por encima Pero bueno Está muy bien Tendríamos a Brody Que después del mundial Sí que es cierto Que ya se le ve Un poquito menos Funciona muy bien En ciertos matchups Pero sí que es cierto Que le falta ese plus Pero vaya Brody es diría De los que están entre Realmente estar Entre lo más alto Y la A De hecho lo tiraría Un poquito más Para la TRS Más que otra cosa Pero bueno Como no se le está viendo Tanto ya A nivel competitivo Lo he dejado un poquito En la A Para no Sobresaturar demasiado La TRS Luego tendríamos a Nathan Que desde luego El último buff Ha sido mortal Ha sido mortal El buff de Nathan Absolutamente Implacable Ya se está convirtiendo De hecho En un pick De Ranked Se está convirtiendo En un pick Absolutamente Prioritario Tanto para baneo Como para utilizar Y ahora mismo Está siendo Extremadamente temido Temido El pick de Nathan Para el nivel de Ranked Si que es cierto Que no me lanzaría A la piscina Para tirarlo a TRS Hasta que no lo vea Jugar en el competitivo No lo tiraría en TRS Y luego en TRS Ya de últimas Tendríamos a Curry A Wanwan A Beatrix Y a Moskov Que es el último Que a pesar de haber Recibido un nerf Pues si Se está jugando Increíblemente Muchísimo Moskov No para de ser Un pick prioritario En las MPLs A nivel máximo Competitivo De Asia Es absolutamente Un pick Muy prioritario Que funciona muy bien Contra counter matchups De mucho tanque Por ejemplo Contra Kufras Contra todo este tipo De maquinarias Tantochas De tank Está funcionando Extremadamente bien El Moskov Está siendo Una Absoluta Locura Y cada vez Lo estamos viendo Más a nivel competitivo Un pick que bueno Que acaba de ser nerfeado Pues está entre lo más alto Y bueno Y el resto Pues ya no hace falta Ni mencionarlos Evidentemente Ultra Gods Y ya está Nada que mencionar Siguen en la tier Y punto Y nada más chicos Después de esto Pasemos al punto Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos En el punto Número 2 Pasaríamos Nada más Y nada menos Que a la tier list De los Roams Vamos a ello chicos Bueno Roam Uno de mis roles principales Evidentemente Y quien mejor conozco Vamos al lío En la tier C Tendríamos a Popoli A Koopa Y tendríamos a Floring Pero dejadme deciros una cosa Hay una cierta composición Que he visto hace muy poco Con Floring Que funciona increíblemente bien Y no es broma Pero bueno De esto ya hablaremos más adelante En la tier B Tendríamos a Nana Tendríamos a Johnson Tendríamos a Tendríamos a Milsitar Que estamos esperando el revamp Para la próxima season 28 Tendríamos a Velerick Tendríamos a Hylos Tendríamos a Silvana Tendríamos a Gato Tendríamos a Valir Tendríamos A Tigreal Y tendríamos a Selena Que bueno Sin pena ni gloria Ahí están Y sigue manteniéndose igual En la tier A Tendríamos a Rubi Tendríamos a Fredrin Que se puede jugar como Roam Aunque es un desperdicio Jugarlo como Roam Cuando lo puedes jugar Como experiencia O como jungla Tendríamos A Estes Que solamente funciona En composiciones Muy tanky Por ejemplo Barats Fredrin Es con lo que funciona Estes De Roam Quitando eso No jugaría Estes Personalmente Luego tendríamos a Glou Que se puede jugar Pero también es un desperdicio Jugarlo en Roam Cuando lo puedes jugar En experiencia Tendríamos a Minotauro Tendríamos a Vaxia Tendríamos a Ángela Tendríamos a Matilda Tendríamos a Carmina Que bueno Ahí está Ha bajado Desde estar en los Vax God Ha bajado a Estar en la tierra Tendríamos a Rafaela Tendríamos a Natalia Que bueno La coloco en A Porque es un pick Demasiado situacional Y solamente se juega Realmente a nivel Competitivo Fuera de competitivo O altos niveles No la vas a ver Jugar de Roam Y Al Panda Que bueno Pues siempre está ahí Aunque ahora mismo Como más destaca al Panda Es como jungla Más que como Más que como Roam Bueno Después de esto Pasaríamos a la TRS Donde tendríamos a Atlas Evidentemente un pick Muy tocho Pero que depende mucho De el draft Que juega el equipo Tendríamos a Grock Que evidentemente Bueno Eh Sigue siendo De lo más tocho Pero Bueno Ha bajado un poquillo De donde estaba antes La verdad No es tan plenitario De hecho Donde más se está viendo Grock Ahora mismo es en línea De experiencia Más que En Roam Pero bueno Tendríamos a Chou Que evidentemente Uno de los Roam Más increíblemente Brutales y legendarios Desde que se descubrió Su viabilidad Como tal Y bueno Está muy tocho Lo que pasa es que Verlo solamente Lo vas a ver A niveles muy altos O competitivos Fuera de ahí A Chou solamente Lo verás en experiencia 100% Tendríamos a Franco Que me gustaría Colocarlo aquí Ya que Franco Está muy Infravalorado Bajo mi punto de vista Franco está siendo Un pick Extremadamente Infravalorado Si que es cierto Que hay muchos jugadores Que utilizan a Franco Como último recurso Digamos Franco es el recurso De no juego Roam Que os den por culo Me piqueo un Franco Y a chuparla Bien Esto si que es cierto Pero también es cierto Que a nivel De máximas ligas Más importantes Ya lo vimos En el mundial Se está viendo Últimamente Algunos partidos De MPL Que se han jugado Por ejemplo Evos Bigetron Etcétera Están tirando mucho De Franco Y están tirando mucho De Franco A nivel muy serio Para jugarlo Totalmente en serio Ya lo vimos A equipos de A equipos de Myanmar Eh Utilizarlo bastante Que le salía muy bien Utilizar a equipos de Myanmar De los más tochos A nivel mundial Eh Jugarlo Roam Y era absolutamente Una locura Y eh Pues aquí tenemos Más de lo mismo A nivel es muy alto Está siendo un pick Bastante bueno Situacional También hay que decirlo Pero que rentabiliza Kadita evidentemente Uno de los Roam Asesinos ¿Por qué es asesino? Porque Kadita realmente es asesino Es control de masas Y asesino Es las dos cosas Al mismo tiempo Y Y que bueno Evidentemente se juegan un montón Si que es cierto que a nivel de Rankers No se juega Pero a nivel A niveles bastante altos Y a nivel competitivos Kadita es De lo mejor sin duda que hay Pero luego a nivel de jugarlo Pues la gente prefiere otras opciones O prefiere picks más tanques Pero bueno Por eso la coloco en A Porque no es tan piqueada Pero luego Lo que es el pick como tal Es absolutamente god Luego tendríamos a Gilda Evidentemente de ahí Como siempre Y Edith Otra de las que tenemos que comentar ¿Se puede jugar Edith Ram? Sí Pero la coloco en ese Y no tanto en ese plus Por el tema de que creo que Edith La verdadera rentabilidad O la verdadera eficiencia Me la tiene ahora mismo Es en la línea de experiencia Que la hemos visto Por cierto esta semana A Lemon Jugador Absolutamente Brutal Y legendario de Mobile Legends De los primeros jugadores Que se hicieron leyenda en este juego Llevar Por parte de mano de RRQ En la línea de experiencia a Edith Y la verdad es que fue una puta locura Se sacó una triple kill Más de 7 kills En la partida Con una Edith Línea de experiencia En RRAM Sí que es cierto Que también está muy bien Está increíble Pero sí que es cierto Que quizás un poco La velocidad de movimiento La penaliza La manera de iniciar Que tienes que utilizar El flicker sí o sí Pero bueno Edith se puede jugar Como RRAM también Está muy fuerte El buff La ha dejado tremendamente fuerte De hecho como RRAM Puede hacer mantequilla A tanques Brutal Y bueno Yo la recomiendo bastante Pero sobre todo Comunidad de experiencia Pero sí Está muy bien como RRAM también De hecho ahora mismo La mayoría de top globales La están jugando de RRAM También La más de la mitad diría Un 52% La está jugando de RRAM Bueno En la tier S plus De RRAM Tendríamos al pollo Akaya No van a bajar nunca Faramis No va a bajar nunca Pick que recomiendo muchísimo Faramis RRAM Muy absolutamente Infravalorado Pero eso sí Para jugar en mínimo Trioku Lo recomiendo Faramis Está increíble Kufra nunca va a bajar de ahí Y Lolita Que es de los picks Más utilizados A nivel de RRAM A nivel global Creo que es el Top 1 Picks O casi picks A nivel global Del mundo A nivel mundial Y que ya en MPL Está asentado totalmente Este pick de Lolita Que ahora mismo Está siendo absolutamente meta Bueno Una vez explicado esto Vamos a pasar al punto Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí Pasamos al punto Número 3 La tier list De junglas Una de la que Desde luego A muchos de vosotros Os interesa Y bueno Nada más chicos La tenéis por aquí Adjuntada en pantalla Vamos a comentar Joder La tier list de junglas Es la más larga de todas Así que vamos a intentar Hacerlo un poco más rápido Tierce Natalia Zilom Alucard Que solamente funciona En las manos De algunos dioses Pero que a nivel general En alto elo Por lo general Te parten la cabeza A menos que jueguen Para tu Alucard El cual es el caso De algunos jugadores Famosísimos Como Drácula Por ejemplo Que tienes a tu equipo Jugando para ti Y evidentemente Ahí te funciona Pero por lo general A nivel competitivo Y tal Está totalmente out Terisla Kimi Argos Bruno Foveus Y Popolikupa Bueno Todos estos Pues Digamos que Bueno Conforman la tierce Y que No os recomiendo Para nada Jugar para vuestras Ranked solo Q Tier B Tendríamos al Mono Tendríamos a Geanzo Tendríamos a Kaya Que es jugable Pero El problema de Kaya Es que O juegas en un equipo Perfectamente coordinado Con el Kaya O olvídate De hecho Es más El único equipo competitivo Que ha hecho esto A nivel mundial De hecho En el M4 Fue Blacklist Y le salió bien Pero claro A esos niveles muy altos Tendríamos a Saber Tendríamos a Aulus Tendríamos a Grok Tendríamos a Aldous Tendríamos a Freya Tendríamos a Jin Tendríamos a Esmeralda Tendríamos a Jauged Tendríamos a Jisunshin Tendríamos a Nathan Que es jugable en la jungla Pero demasiado escalado Si Se ha visto beneficiado también Por el tema del buff Pero No me llega a convencer tanto Como el Nathan Línea de oro El Nathan de línea de oro Me convence mucho más Pero el Nathan jungla Tiene que jugar todo el equipo para ti Completamente todos para ti Luego tenemos a Ginevere Tendríamos a Valentina Que es jugable en jungla Pero no muy recomendable Y menos si no juegas en equipo Bane Que es un pick Que realmente surprende Porque en el sudeste asiático Bane jungla Es un pick De daño mágico Que puede estompear partidas Pero Siempre se juega en squad Nunca se juega en solo Q Funciona solamente de esa manera Por tema de rotaciones Alpha Que también se puede Es jugable Pero No llego a recomendar demasiado Lunox Que como ya vimos en el mundial Kyrie Lo llegó a jugar jungla Pero obviamente Porque es Kyrie Y porque es un god Y porque lo jugó Para cierto partido Y con cierto estudio previo Pero no es un pick Que recomiende Porque además Lo he probado en la luz jungla Y esto para tus rankers normales No te va a servir Te lo aseguro Para rankers normales Y tal No te va a servir de mucho Luego tendríamos a Helcurt Y pues poquito más En la tierra Tendríamos a Roger Que bueno Es un pick que funciona Con mucho escalado Pero Tienen que jugar para ti Tendríamos a Joy Que después del último nerf Parecía que el nerf No iba a afectar tanto Pero si Le ha afectado bastante Respecto a la jungla Por lo menos El día de experiencia Si que es cierto Que todavía Sigue estando muy bien Pero el nivel de jungla Si que es cierto Que ha decaído Tendríamos a Leomor Tendríamos a Gloo Tendríamos a Minotauro Que es también jugable En la jungla Está bien De hecho Está bastante mejor De lo que la gente piensa Tendríamos a Benedetta Que su fuerte Está en línea de experiencia No está en jungla Pero es jugable Paquito Que después del último buff Está Muchísimo mejor La verdad Paquito está mucho mejor Pero donde creo Que sigue siendo más rentable Es en línea de experiencia También Es donde creo que más Se nota el buff Y donde más lo puede aprovechar Tendríamos a Cyclops Otro que Bueno Ya sabéis que me gusta Mucho este pick Especialmente es uno Que para Solo Q Ranked Os recomiendo Mucho 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 Cyclops después del buff Con todo ese descenso De bajada De costes de maná Funciona mucho mejor Tiene un daño escalado Que a nivel En mid game Ya con dos ítems Score Pegas una brutalidad Es un pick Que da muchísimo Por culo Con los gankeos Es un pick Que muy fácil De jugar Sobre todo Lo más importante Del pick de Cyclops Es muy fácil De jugar Y es algo que muchos De vosotros me pedís Black Algo bueno Fácil de jugar Y que me Y que pueda reventar Las partidas con él Cyclops es vuestro pick Si Sé que a muchos Les choca esto Del Cyclops Jungla Que se lleva jugando En sudeste asiático Desde tiempos Desde hace ya bastante En occidente Si que es cierto Que es un pick Que la gente dice WTF Esto es jugable Si Es muy jugable Como jungla Y que como siempre os digo Os recomiendo mucho Y especialmente para los del solo Q Para los que queréis cargaros Vuestras partidas Solo Q Os recomiendo mucho este pick Y de hecho hay mucha gente Que ya me ha venido Y me ha dicho Black Pensaba que era mentira Lo he probado Y la verdad es que me funciona Fenomenal Estoy ganando Muchas partidas Que antes Jugando de jungla Me parecían Inganables Con Cyclops Lo estoy consiguiendo Un pick muy fácil Sencillo Mucho daño Y con mucho sustain Y bueno Y muchos de vosotros Me estáis dando la review De lo que os dije Hace ya tiempo Y me estáis diciendo Que os va bien Y por eso Lo sigo recomendando Luego tenemos a Balmon Con un early muy fuerte Baxia Pick situacional de jungla Dairoth Más de lo mismo Lancelot Necesita demasiado escalado Pero está bien Arloth Nuevo héroe Opinión mía propia La única manera De jugarlo De manera viable En jungla Es Tanque No creo que como jungla Ha jugado O como semi tanque Quizás con una hacha de guerra Jugado con una hacha de guerra Y el resto tanque Ok También te lo compro Está muy bien Opinión mía sobre Arloth Semi tanque jungla Está bien Pero creo que donde más potencial Tiene ahora mismo Es Modo diablo En línea de experiencia Luego tendríamos a Harith Que funciona de jungla Como hiper carry Pero bueno Para rankers Pero para nivel Ya es muy alto Y competitivo O a menos que sea muy god Como hiper carry jungla Funciona muy bien Pero eso Necesitas un babysitting De tu run Bastante brutal Luego tendríamos a A Harley Que ahí está Tendríamos a Chou Que solamente se juega En modalidad Tanque Que con emblemas De jungla Competitivo Que veremos Que pasa con el Cuando entre los Nuevos emblemas De jungla Y Granger Que como hiper carry jungla Está bastante bien Incluso para picks Para continuar a picks Tan duros como Fredrin por ejemplo Funciona muy bien Granger jungla Luego la tier S Tendríamos a Akai Que alguno se pensaba Que estaba muerto Después del nerf Que le metieron Pero Akai Nada más lejos No para de ser un pick Y bastante tocho De hecho ya lo veíamos El último fin de semana Como Como le funcionaba Tremendamente bien Al jungla De 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 Evos No a Ferchik A Ferchik no Pero bueno Sigue funcionando muy bien A pesar del nerf Y creo que es un pick También bastante viable Y que también he podido testear En la jungla después del nerf Y creo que sigue siendo Bastante viable Tendríamos a Liss Que es meta Como ya os digo siempre Es meta europeo Muchos me comentáis A Liss en la tab No se juega A Liss Funciona muy bien Para Para las rankings normales Funciona increíblemente Bien este pick Ranked en las que la gente Se pega a puñetazos De manera locada Y tal Entras con una Liss Ultimate Buffo azul Los matas directamente Después de una cachiporra Los matas a todos Sin hacer absolutamente nada Y funciona muy bien Es un pick que a mi me gusta mucho Para las rankings Y que creo que es Tremendamente viable Pero bueno Que la gente privilecida Pero bueno Ahí os lo dejo Luego Karina Tanque Obviamente Gusion Hayabusa Tendríamos a Julian Que obviamente después del buff Funciona muy bien Especialmente para jungla Y para midlane Funciona increíblemente Ya lo vimos en Este último fin de semana En la MPL De Indonesia Lo bien que funcionaba En la midlane Y tendríamos a Amon Que es otro Que también se está jugando Mucho en Indonesia No sé por qué Pero se está jugando Mucho a nivel competitivo Con build de burst damage Por ejemplo Max El jungla de Geek Slate Lo está jugando Y le está dando A priori buenos resultados A nivel individual Pero bueno Luego en la tier S plus Tendríamos De jungla A Barats A Fredrin A Link A Fanny Que a pesar del nerf Sí Increíblemente Sí Sigue siendo muy jugada Y muy temida Extremadamente temida De hecho Sigue siendo igual de temida Que antes Muchos nos pensamos Que con este nerf Fanny se iba a morir Pero Nada más lejos de la realidad Está Muy fuerte Así que es cierto Que ahora tiene mucho más problemas Ahora tienes que Saber muy bien Cómo entrar con Fanny Pero claro El que es un god con Fanny Y el que es un main Fanny Sigue haciendo los mismos destrozos Que antes chicos Y de hecho Está siendo uno de los nerfs Más Uno de los nerfs Uno de los baneos De más alto porcentaje En las ligas competitivas De Asia Está siendo Fanny A día de hoy Uno de los más baneados En absoluto Por absoluto De hecho Creo que está casi liberando Entre los tres más baneados De toda El nivel más alto competitivo Y luego tendríamos evidentemente A Martis Modalidad jungla tanque Que No paramos de ver A nivel competitivo Y luego también Para las solo q rank Eso viene muy bien En la modalidad daño Para vuestras rank Modalidad daño Es la que os recomiendo Para niveles de jugar En equipo Y competitivo La modalidad tanque Es la mejor Así que bueno chicos Después de la jungla Que es la que más larga Es de esta tier list Pasamos a la línea de experiencia La segunda más larga ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí pasamos A la línea de experiencia Que voy a intentar enrollarme Menos que con la línea De jungla Que pensaba que me iba a enrollar Algo menos Pero no Bueno Línea de experiencia Pasamos Tier C San Zilón Alucard Uranus Que es una piñata Literalmente O sea No os recomiendo Para nada Jugar Uranus Para nada Ahora mismo Necesita un buff muy grande Para volver al meta Tendríamos a Argos Y poquito más Tier B El mono Aldous Freya Jin Que si Se ha visto beneficiado En la línea de experiencia Con el último buff Y la nueva Digamos Semi pasiva Pero que No parece que haya cuajado Demasiado Lo único que los ves Es porque La juegan con la skin De Itadori Y ya está Pero luego Es igual de pochos Luego tendríamos a Alpha Tendríamos a Bane Tendríamos a Silvana Tendríamos a Rubik Tendríamos a Masha Tendríamos a Baxia Y a Benerick Que se pueden jugar En la línea de experiencia Pero suelen ser picks En composiciones muy concretas Especialmente Baxia Cuando tienen demasiada Recuperación de vida Luego tendríamos a Kaleid Que por cierto Se le ha visto hace poco Nivel competitivo De nuevo Y parece que Sigue igual Pero bueno A nivel general Esta No sigue estando Como lo estaba antaño Que era absolutamente God este pick Luego tendríamos a Gatotkaka Y poquito más Tierra Paquito Que se ha visto bastante beneficiado Con los últimos buffs Lo veo muy bien Pero no en el culmen En el que estaba antes Le falta un pelín más Para volver A ser Ese tier Ese indiscutible Que era antes Pero de momento Le falta un pelín más Pero si está muchísimo mejor Muy viable Dairoth Que funciona Increíblemente bien En ciertos matchups Ejemplo Cuando juegas contra Esmeralda Y cosas así Funciona increíblemente bien Dairoth Gilda Esmeralda Terisla O uno de los que creo que está Absolutamente infravalorado Es un pick Increíblemente God Muy bueno Pero que solamente De día de hoy Por desgracia Solamente vamos a ver A nivel competitivo En ranked Solamente Niveles muy altos O para jugar en equipo Pero me da pena Porque Terisla de verdad Está muy infravalorado Está muy infravalorado Y este pick Es muy God Es muy God Y está muy infravalorado Leomor Que ahí sigue Ginevere Badam Que también está muy bien Exbor Kaya Que es jugable en línea de experiencia Pero solamente jugando En ciertas composiciones Pero es jugable Es bastante jugable De hecho es muy Es muy muy por culero En línea de experiencia Porque es muy difícil Acabar con él Cuando se juega en modalidad Daño en línea de experiencia Es mucho más Dañino Y mortal De lo que parece El Kaya en línea de experiencia Creedme que es mucho más mortal En su modalidad Daño full Es muy difícil Tradear daño con él Te va a ganar casi siempre Por la pasiva Y por el círculo eléctrico Y bueno Balmon que también es jugable Jauhet Y Foveus Luego en la tier S Tendríamos a Alice Con modalidad venganza Semi tanque daño Que funciona muy bien Julian que evidentemente Con el buff Pues Funcionan todas las líneas mejor Pero yo las que más recomiendo son Jungla y Midlane Es donde creo que mejor Se puede desempeñar a Julian Ahora mismo Tendríamos a Martis Evidentemente A Joy Que es donde mejor funciona Esa línea de experiencia Tendríamos a Tamus Otro de los ultra Super mega Infravalorados Que creo que están Creo que está Muy fuerte Pero no sé por qué No lo juega nadie Y mira que la estética Mola La de Tamus Pero bueno Luego tendríamos A Grok Tendríamos a Chou Y como no Tendríamos a Arlott Que es del que más vamos a hablar Y a Edith Edith En línea de experiencia Está siendo una Absoluta locura Yo personalmente Me estoy encargando De banearla Constantemente En las Rankeds Creo que El buff Se han pasado bastante Tiene un aguante Demasiado bueno Tiene un daño Demasiado bueno Jugado en línea de experiencia Y que además En un meta actual Bastante basado En su mayor parte En tanques Si que es cierto Que todavía se puede jugar El meta de asesinos Todavía se puede jugar Asesinos Pero en este Meta en el que Preponderan tanto Los tankies Creo que Edith Es God Porque los Fulmina con la nueva pasiva Los revienta Los hace mierda Y encima aguanta Demasiado Edith Y luego por parte de Arlott Decir que en su modalidad Ya un poquito Con más daño Y algo menos de defensa Digamos Es una modalidad Muy parecida a la de Lapu-Lapu Creo que funciona muy bien El Ranked Especialmente Funciona muy bien Por el set de habilidades Que tiene Y es muy aprovechable Y poco a poco Con el tiempo Creedme que lo iremos viendo En niveles competitivos Hacedme caso Arlott todavía Tiene mucho que dar Y se gana Su tier S Aunque está En parte En algunos sitios Está infladorado Pero bueno Luego en tier S plus Evidentemente Fredrin Benedetta Lapu-Lapu Glue Indiscutible Y Yuzon Que de ahí no baja Ni aunque lo peguen A tiros Yuzon Siempre en las buenas manos O siempre bien manejado Con un buen set de habilidades Siempre va a ser tier S plus Da igual Lo han intentado enfear Pero nunca consiguen Bajarlo de ahí Obviamente Para el que Para los buenos players Y pues nada más chicos Después de esto Pasamos al último punto Al punto número 5 La mid lane Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Por aquí Pasamos al último punto A los mid laners A los todopoderosos Goyos Que últimamente Se ven mucho Satoru Goyo Borracho Por ahí Especialmente En mi equipo Decidme Por ahí abajo En los comentarios Si lo muestro también En definitiva La tier list De mid lanes Pasamos por aquí Tier C Aurora Venga que si Venga hasta luego Estamos esperando Novaria Que va a ser Tier S Pero plus plus Va a ser Novaria Tier B Mexana Odette El pollo Que se puede jugar En modalidad Daño mágico En mid Muy extraño Muy raro Pero poder se puede Pero no os lo recomiendo Eso sí Eh Luo Yi Zask Eudora Gord Harley Kimmy La diosa Nana Que a tantos Os gusta En la rule 34 Tendríamos A Valir A Selena Y pues poquito más De estos Pues la verdad Es que no puedo comentar Demasiado Ninguno ha tenido Ningún buff Ningún nerf Hay que esperar Por cierto A los buffs Y nerfs De los ítems Mágicos Que se vienen En una de las próximas Actualizaciones Pero claro Como no han recibido Buen y nerf Individualmente En esta última Pues nada Pasamos al siguiente Eh Tier A Chanju Eh Alice Bane Que como siempre os digo Se puede jugar En la midlane Bane perfectamente Daño mágico Pero Luego Es complicado Es complicado Las rotaciones con Bane Porque realmente Bane lo juegas A modo de tira torres De tumba torres Sobre todo para meter Mucha presión en ese sentido Pero bueno Cecilion El todopoderoso God del escalado Bale Que ahí está Kagura Que es solamente apto Para Eh Individuos con manos rápidas Harith Que sigue siendo un pick Bueno Está ok Bien Especialmente cuando tienen Mucho AP O mucho daño mágico En el Equipo enemigo Es un pick que Puede funcionar muy bien En la midlane Por el tema de la pasiva Y los saltos Y los escudos Y luego Cyclops Que es otro que También funciona bastante bien Eso sí Una cosa Os recomiendo Si vais a jugar Cyclops En la midlane Eh Si puede ser Aseguraos que no haya Eh Una Kagura En el equipo enemigo O en el equipo contrario Porque Kagura Te hace un hard counter De la hostia Con Cyclops Os lo digo Porque de verdad Que es así Eh Sobre todo Júgalo Que no haya Ni If Ni Kagura Os lo recomiendo Eh Y también Lunox Luego por otro lado Tier S Tenemos a la Chavineta Satoru Goyo Que madre mía La popularidad Que ha cogido Xavier Con el Satoru Goyo Con la skin Y antes lo jugaba Poquísima gente Bueno Algo más de gente Ya que Durante el mundial Recibió un buff Que tuvieron que rápidamente Hacerle un hot fix Porque se pasaron con el buff Pero bueno Xavier funciona muy bien Especialmente Contra Composiciones muy tankies Cuando te meten un Barats en frente Un Fredrin en frente jungla Eh Te funciona increíblemente bien Xavier Por el tema De los bloqueos Las cárceles Y luego el escalado Que tiene el lead game Es brutal Pega una brutalidad de daño Y créeme Que te puede salir muy bien Pero tienes que saber Escalar muy bien Con este pick Lilia Que evidentemente Es un pick Que nunca va a bajar Bajo mi punto de vista De la TRS Por lo menos para abajo Por el tema De que tiene una wave clear Casi incomparable Equiparable a muy pocos Otros mid lanes Y bueno Por ese motivo Si que es cierto Que a nivel de Rankeds Es raro verla jugar Muy raro Muy raro Solamente los main Lilia De hace mucho tiempo La juegan Y la verdad es que no se por qué Es un pick Que yo creo que está Infraroladísimo No se O sea La gente suele preferir Picks como Cecilion Bale Cecilion Bale Sobre todo se ve mucho en Ranked Pero luego A Lilia no la ve Si no se por qué Tiene una wave clear Y un slow push Brutal Pero bueno Luego tendríamos A Gusion Que se puede jugar Perfectamente en mid A Julian Que es uno de los Grandes tochos Que ya me he hartado De comentarlo Que el buff Lo ha dejado muy bien Y en mid lane Ya lo hemos visto A nivel competitivo Este último fin de semana Y tiene pinta De que lo vamos a ver Bastante más veces Lunox Evidentemente Lo que pasa es que Lunox Depende mucho Del matchup Que tiene enemigos Si el enemigo No tiene Muchos tanques O no tiene tanques Directamente Porque puedes jugar Directamente con un combatiente Semi-tanque Para hacerte los engage Y juegas sin tanque Jungla Y sin un tanque Roam Juegas con un Roam De peel O un Roam Asesino Control de masas Como escadita Por ejemplo El pick de Lunox Es muy raro Que te funcionen Estos matchups Y por eso lo dejo En ese No funciona Siempre Funciona solamente Contra esta otra clase De matchup Pero bueno Y luego tenemos A Eve Que la verdad El nerf Al principio Parecía que no le afectaba Pero si Eve Ahora se ha visto Un poco más Tocada La veo bastante Más tocada Si que es cierto Que sigue siendo Un pick Muy bueno Pero el nerf La ha tocado La ha tocado Más de lo que yo pensaba Al principio Y luego la S plus Valentina No me hartaré de decirlo Héroes que Pueden copiar Habilidades Como es el caso De Valentina Y especialmente Ultimate Siempre serán S plus En las buenas manos Especialmente Para competitivo Y para alto elo Valentina Siempre será God Y sobre todo Para counterpicks Muy duros Como es el de Faramis Faramis Smith Es God Muchos no están preparados Para escuchar esto La mayoría Como os digo Prefieren lo de siempre Lunox Kaguras Harith Bale Chanjus Luojis Lo de siempre La mayoría Prefieren lo de siempre O incluso la diosa Nana Lo prefieren Pero es que no me harto decirlo Faramis Está increíblemente Roto Tanto como Roam Como como Mid ¿Quieres entenderlo? Bien ¿No quieres entenderlo? Bien No lo utilices Pero habrá otro que lo utilice De hecho No me harto de decir Que en Gloria Mítica Pasando ya los 800 900 puntos Ya cuando juegas Con gente top Faramis Es un ban Prioritario Si lo puedes piquear Lo piqueas Y si no lo baneas Pasa aquí En Europa Pasa en NA Pasa en el sudeste asiático Faramis Se banea Si o si o si En alto elo No se porque a la gente Le cuesta tanto comprender Lo fuerte que está Es un pick Con un sustain brutal Movilidad brutal Daño brutal Ultimate Que es que te gana Teamfights Una ultimate De Faramis Te gana Teamfights Aunque tu equipo Sean unos cojos De mierda Ganas teamfights Literalmente Por la ultimate Pero la gente No, no quiere No, yo quiero Nana Yo quiero tal Yo quiero cual Si quieres ganar Garra Ranked Juega metas Si no, pues ya está Luego tendríamos a Fasha Que no va a bajar de ahí nunca Simplemente por el control De masas que tiene Y el daño burst que tiene No va a bajar de ahí nunca Y Kadita Que la incluyo en tier S Porque está Muy infravalorada Diría que de la midlane Es el pick más Infravalorado Junto a Faramis Tiene un daño brutal Control de masas brutal Rotaciones brutales Gankeos brutales Traps brutales Eh... Utilidad para peleas De lore y tortugas Brutales Porque dejas totalmente Out con un combo Al jungla enemigo Aunque sea un tanque Lo dejas Incapacitado Para poder Tira retribución Y en muchos casos Hasta lo puedes reventar Si llevas el escalado suficiente Así que Encarecidamente Os recomiendo también Muchísimo a Kadita Incluso en su modalidad Robamos la alcomiendo Una barbaridad ¿Vale? Así que nada chicos Con esto terminaremos La tier S La tier S Plus Y con ello la tier List Del mes de marzo Que espero que os sirva mucho Y nada Dejen por abajo en los comentarios Si os ha servido Y pues si se me falta algún pic Pues lo siento Pero hay veces que se me escapan cosas Así que nada chicos Arigatou A todos por el apoyo Muchísimas gracias Por quedaros hasta el final De esta tier list Que sé que se alarga mucho En el tiempo Pero me gusta explicar Las cosas bien Y que las comprendáis De la mejor manera No hacerlo rápido Esto aquí Esto allá Quiero hacerlo de la mejor manera Y todo muy explicado Pic por pic Actualización por actualización Así que nada chicos Dejadme por abajo en los comentarios Si os ha funcionado la tier list O si os gusta O si cambiaréis alguna cosa Todas las críticas Bien hechas Son aceptables Y nada más chicos Ya sabéis Están abajo en la descripción De mi canal de Telegram De Twitch De Twitter De Instagram Están por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campana y de activa de YouTube O si os quedáis que sigan los vídeos Si os veo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!